Soy Loretto García Asensio, el director general del Instituto Corazón Nacional. Como ustedes pueden ver, este año 2020 se cumple 150 años de la creación del Instituto Corazón Nacional. El instituto fue creado el 12 de septiembre de 1870 como organismo dependiente de la Dirección de Estadística del entonces Ministerio de Fomento. Comprenderán que a lo largo de su siglo y medio de historia ha experimentado cambios de transformaciones y en las sus competencias en el centro de actuación han ido abriendo, valiendo notablemente, cediendo a ocasiones algunas de ellas que han dado lugar a otras instituciones dedicadas, como se pueden ver en la institución científica, como el Instituto de Estadística, el Centro de Español de Metrología, o la Agente Estatal de Metrología, son instituciones que nacieron en el Instituto Corazón Nacional, cediendo competencias que en su momento tuvo y que ahora no tiene. Pero, realmente es un orgullo que haya instituciones de la categoría de la que le he mencionado, que han nacido cediendo competencias en su momento en el historiador, en el historiográfico, porque lógicamente el ámbito de actuación tiene un límite para poder gestionar correctamente, sobre todo con la especialización de la tecnología que ha venido en los años recientes de nuestra historia. Como han visto, hay un logo que hemos enseñado para el aniversario, y sí hemos hablado también de un lema, un lema que estreza, un mundo, nuestra referencia, que alude a la tarea fundamental del IGN de observación, de edición, análisis y representación de nuestro territorio, en general, del mundo, del planeta Tierra y también del espacio humano. Así pues, con motivo de esta semana, se han previsto un calendario de actos y eventos. Y entre ellos, tenemos hoy la situación de iniciar un ciclo de conferencias sobre su historia y sus actividades. Un ciclo de 17 conferencias, repartido en dos programas, en realidad serían como dos ciclos que se van a desarrollar en paralelo. Uno en la sede central del Instituto Francico Nacional, y otro en el Granoso Autorio de Madrid. El primer documento de difundir las múltiples focetas de la actividad del Instituto Francico Nacional, economía, física, arquebesia, cartografía, o sea, en el territorio, cartografía, temática. Pero hay un segundo ciclo, que iniciamos hoy aquí, que revisa monográficamente la historia de la astronomía. Me refiero a considerar, a menos si lo pienso yo, que eso hace justicia a la aún más que más centenaria historia del Instituto Francico Nacional. Puesto que el Instituto Francico Nacional remonta su origen en el país de 1990, con la creación del Real Observatorio de Madrid, donde los encontramos. Como les dije, había competencias del Instituto Francico, de que coincidimos en otras instituciones, justamente en la astronomía ha pasado al revés. La astronomía se ha integrado en el actual Instituto Francico Nacional. Bueno, me acompañan, perdón, quería decirles que inauguramos este ciclo, una conferencia, francamente, de lo más atractiva. ¿Qué pequeño es el mundo? La astronomía preteroscópica. Con un ponente de lujo, Pérez Planesas. Con un currículum, les aseguro que abruman, la verdadera valiosa conferencia. Pues nos acompaña José Antonio López Fernández, es el subdirector general de Astronomía, Geofísica y Atencións Espaciales, del IGN, acudió su dirección extranjita en el Observatorio del Proyecto Nacional, que nos hará, en unos minutos, una breve acusión al desarrollo de la astronomía en el IGN. Y también nos acompaña el director del Observatorio del Proyecto Nacional, esta joya de la Universidad de Madrid, el bachiller, quien presentará a nuestro ponente, y dará a conocer de primera mano sus sistemas importantes. Nada más, finalizo agradeciendo a los organizadores de este ciclo, a su conferencia que, por supuesto, ya los colaboradores, tal vez lo han hecho con mucha ilusión, creo que será lo más interesante para todos ustedes, les permito a que no se pierdan en la conferencia. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos, gracias al director, y muchas gracias por tan pasiva su experiencia, mi misión hoy es hablar del contexto de la astronomía en el Instituto Nacional. La astronomía, y permítanme la pequeña idea, es sinógrafos, es una de las disciplinas más atractivas y seductoras de todas las que el ser humano intenta comprender y dominar. Y, sin duda, esto se debe a la impresionante belleza de los fenómenos y objetos astronómicos, el misterio que ocultan, y también esa aparente espontaneidad con la que sucede. Y por eso, por eso, nos hemos reunido hoy aquí hemos empezado este tipo de conferencias sobre la astronomía en el Instituto Nacional. Por eso y porque también se cumple el 150 aniversario y, como había dicho nuestro director, 80 años antes de que inicie su actividad el Instituto Nacional Reconocional también la inicia el Observatorio de Madrid sobre los terrenos de Madrid bien entrado en el siglo XVIII que se ha enseñado hace mucho tiempo y los reinados de Cabo Juárez. En 1802 se pone en funcionamiento el telescopio de Herzl de 25 pies considerado el mejor de su época y que hoy en día se puede admirar aquí en una réplica que hicimos hace década y en 1904 casi 100 años después es cuando el geográfico asume las competencias de la ciudad pero eso era normal y era evidente eso iba a pasar porque ya durante mucho tiempo los astrónomos habían empezado a determinar longitudes y altitudes habían empezado a hacer observaciones de nanometría observaciones geomagnéticas era cuestión de tiempo que el geográfico y el observatorio se unieran y fueran y fueran y fueran en 1973 el geográfico apuesta por una modernización de la astronomía y que sucede que se recomete la construcción del telescopio óptico en la feria en cada alto de 1,5 metros entre 2,5 metros y el radiotelescopio de Lleves de 14 metros en Muala Jara para iniciarse en una nueva técnica moderna que se llamaba radiatronomía bueno desde entonces hasta ahora nuestra astronomía en el geográfico ha seguido ligada a esa rama a la radiatronomía y con ella hemos vivido páginas inaudibles la detección de moléculas en el espacio con el radiotelescopio de 14 metros la primera observación es de Biel y hay interferometría en la línea de base coordinando radiotelescopio de los partidos por todo el mundo en 1990 y de forma generalmente lo pasamos en la construcción de radiotelescopio de 40 metros radiotelescopio de 13 metros que es ella con aplicaciones para no solamente observar el universo sino también observar la tierra a partir de observaciones del universo ha sido un viaje francamente extraordinario en el que hemos conseguido crear constituir un grupo de astrónomos crear prestigio internacional que hoy en día están en la mayoría de los comités que deciden que hay que observar en los mejores instrumentos del mundo como por ejemplo el instrumento ALMA en Chile que ha participado incluso en observaciones en descubrimientos tan impactantes como el último de la fotografía del agujero negro de los años también se ha hecho desde aquí bien y además los astrónomos del observatorio han conseguido de la tecnología han desarrollado una tecnología que hoy en día está funcionando de partida por todo el mundo en sitios tan tecnológicos como Japón Estados Unidos Alemania Francia pero bueno no voy a contar mucho más ¿por qué? porque es algo que se llamaría un spoiler y hay que seguir viniendo a estas conferencias porque todo lo que he contado se va a dar con detalles y seguro que van a disfrutar ha sido como digo una gran aventura que esperamos continuar durante muchos años quién sabe 450 por ejemplo y de manera que quizá los astrónomos de dentro de esos años y ya casi casi en el siglo XXIII puedan decir aquella vez que astronomía primitiva que ocurría en el año 2020 y eso será buena señal porque querrá decir que al menos en esta área el ser humano seguirá buscando la belleza buscando el infinito y buscando recordarse a preguntar muchas gracias a todos que disfruten mucho de esta conferencia y de las que vengan también y encantado y buen paso al director de los estudiantes que no hay bien muchas gracias Roberto José Antonio muy buenas tardes a todos para el observatorio es motivo de orgullo en poder sumarse a las celebraciones que tienen lugar durante este año para conmemorar el aniversario de los primeros 150 años del Instituto Geográfico como se ha dicho el observatorio es un poquito más viejo pero como también se ha dicho llevamos ya 116 años unidos desde 1904 no nos hemos separado y así que hemos pasado juntos la mayor parte de la vida del Instituto como digo es un placer recibir este ciclo de conferencias en el que vamos a realizar un recorrido histórico que nos va a llevar desde las primeras civilizaciones hasta los proyectos actuales más vanguardistas en la astronomía durante el ciclo vamos a revivir las fascinantes aventuras de los astrónomos que recorrieron del mundo tratando de comprender el universo y nos vamos a encontrar con muchos personajes fantásticos científicos geniales y también científicos y también tecnólogos que fueron mejorando los instrumentos los instrumentos de observación del telescopio tratando siempre de ir más lejos de observar astros más distantes más débiles más lejano este ciclo comienza por el principio por la astronomía pre-telescópica también parte de la historia de la astronomía es pre-telescópica y para dar este pistoletazo de salida tenemos efectivamente con un conferenciante de absoluto lujo un conferenciante excepcional el astrónomo Pérez Planesas Pérez Planesas que es doctor en física por la Universidad de Barcelona que ha trabajado en el reservatorio astronómico nacional desde 1981 realizó su tesis en el centro astronómico de Lleves su tesis doctoral participó a continuación en la puesta a punto de los instrumentos del IRAM el radiotelescopio de 30 metros que está en el alto de Picoveleta en la provincia de Granada y el interferómetro NOEMA en el alto de Uribe en los altos franceses una institución de la que ESCO participe estos dos observatorios en Sierra Nevada y en los altos franceses están co-participados con el Instituto Geográfico Nacional Terminada su tesis Pérez partió hacia una esencia postdoctoral de dos años en una de las instituciones científicas de las más prestigiosas del mundo el Instituto de Tecnología de California Allí se especializó en interferometría milimétrica y en el estudio del gas molecular en galaxias De regreso al observatorio durante seis años entre 2002 y 2007 lideró la participación española en la construcción de un instrumento que se llamaba IFI el instrumento más complejo un espectrógrafo que llevaba a bordo el observatorio espacial el telescopio espacial más grande que se ha construido hasta la fecha un telescopio de Isla Rojos y simultáneamente emprendió el rediseño del armario del Real Observatorio 160 aniversario de la publicación de la multitud del armario pues como digo se encargó de su confección y de rediseñarlo de confeccionarlo una labor que mantiene trabajó después también durante tres años en una estancia de tres años para el Observatorio Europeo Austral es la mayor organización de astronomía del mundo que tiene sus telescopios en Chile y allí participó en la puesta en marcha del Observatorio ALMA del que a lo mejor algunos de ustedes han podido ir a hablar del proyecto más ambicioso de la astronomía hasta hace poco que consistió en poner 66 altos en una llanuda a 5.000 metros de altura en el desierto de Atacama en Chile allí estuvo Pérez tres años y bueno durante toda esta carrera científica Pérez ha ido haciendo una labor de muy diversa índole en su labor científica ha producido unos 120 artículos dedicados sobre todo en las cifras internacionales de las más prestigiosas dedicados sobre todo al estudio de las estrellas viejas en nuestra galaxia en la final de sus vidas las estrellas esas viejas se estudian por la técnica de la radio astronomía y también a la estructura del gas interestelar en galaxias espirales Pérez es miembro de la Unión Astronómica Internacional desde 1985 miembro fundador de la Sociedad Astronómica Europea y Pérez también ha sido y sigue siendo muy activo en labores de divulgación de la astronomía de la astronomía tanto actual como de su historia que vamos a comprobar ahora en especial dando conferencias que a él me encanta yo creo tener contacto directo con los que estamos interesados en la ciencia ha escrito muchos artículos de divulgación en revistas en prensa ha participado en programas de radio televisión y ha publicado tres libros Pérez se jubiló hace un par de años y como es un gran viajero pasa gran parte de su tiempo recorriendo todos los rincones del mundo pero esos viajes no le impiden seguir estando muy unido a los hematórios donde siempre ha sido sigue siendo muy muy querido y es que como han podido ver por su trayectoria Pérez siempre encarnó lo que consideramos en esta casa la figura del astrónomo ideal investigación científica desarrollos tecnológicos difusión de la ciencia esas son las tres facetas que el observatorio trata de cubrir como un todo y por supuesto no todos los astrónomos nos podemos permitir el brujo de participar o de cubrir esos tres aspectos pero Pérez sí que fue capaz de hacerlo y por ello y porque es una gran persona estamos encantados de tenerte aquí nuevamente entre nosotros así que vamos a darle la bienvenida de nuevo con un fuerte aplauso A ver si me voy a abrir pues muchas gracias por tan noble presentación por todas las introducciones anteriores y a todos ustedes pues muchas gracias por asistir es la primera charla de las que vamos a dar hablando de la historia de la astronomía desde lo más antiguo de hecho la astronomía es la ciencia más antigua a lo que si te lo traigo la ciencia lo veremos pero bueno luego debo hacerlo hasta llegar a lo más moderno a los descubrimientos que están teniendo lugar hoy en día y que son tremendamente atractivos casi cada día hay noticias incluso en la prensa sobre descubrimientos en astronomía lo cual lo hace tremendamente atractivo realmente no hace falta ver muchos culetrones es mucho más interesante ver cómo evoluciona la ciencia y ver cómo funciona la astronomía que es tremendamente atractivo la astronomía eso siendo no una ciencia sino una actividad la antigüedad pues la gente se va al cielo entonces se veía el cielo ahora ya a veces a las ciudades las vidas humanas no lo impide ver pero la agenda de la astronomía ha ido cambiando a lo largo del tiempo si en un principio pues interesaba ver el paso de las estaciones poderlo prever las estaciones con los primeros calendarios con los números alimentarios la media de tiempo se pasaba en las astronómicas también ayudaba a la orientación más adelante ya entraron otras aplicaciones como por ejemplo la astrología un poco más adelante incluso también las ayudas a la navegación a la navegación astronómica ya en la edad moderna la astronomía fue esencial para las labores de Herodesia para saber dónde estamos cuando hay 5 años o sea y como apoyo también a la cartografía cual de alguna manera nos lleva al estudio geográfico en la actualidad la astronomía en los últimos siglos de pico digamos ha cambiado un poco su perfil y se dedica además de todo lo anterior sobre todo a intentar entender los astros cómo funcionan ya no sólo cómo se mueven sino cómo funcionan cómo son cómo evolucionan no sólo los astros la cantidad de astros que hemos descubierto en el momento sino también el universo en su conjunto su estructura su composición su origen y entonces hay que dejar de lado las aplicaciones de la astronomía en nuestro propio bienestar muchas veces no lo sabemos pero la astronomía nos ha ido a un montón por ejemplo ¿saben ustedes que el wifi se inventó en un observatorio estronómico que tiene la patente del wifi? Muy bien empecemos por la primera etapa de la estronómica que es una etapa muy larga que nos llevará desde las primeras observaciones más antiguas hasta el momento previo a que se transforme la astronomía totalmente la tierra deje de ser el centro del universo que sea el sol y que el universo crezca mucho con la ayuda del primer instrumento que aumentó la capacidad del astrólogo que se llama telescopio podemos pensar que en el paleolítico superior la gente pues podía hacer algunas o observar algunas cosas en el cielo que le pudieran llamar la atención las fases de la luna son evidentes pero no solo eso porque llamar la atención cosas tales como por ejemplo que el sol en un sitio dado se va saliendo por el derechante en distintos lugares a medida que va a salir hasta que llega a un lugar donde ya no sigue y no sé más para el sur o para el norte y vuelve para atrás hay un par de puntos que llamamos solsticio de invierno solsticio de verano solsticio significa sol estático en el que el sol parece parar su recorrido por el horizonte para volver atrás eso desde un lugar de algo puede llamar la atención incluso se puede plantear que algunos lugares desde donde se veía eso pudieran considerarse un poco especiales tales como por ejemplo algunas hundras hay hundras como la cueva del barbador cerca de Gandía en la cual en su interior hay cantidad de piedras decoradas lo cual significa que era una cueva ceremonial que tenía una cierta magia esa cueva para los habitantes de la zona pues bien el amanecer en el solsticio de invierno la luz llega hasta el fondo de la cueva entonces quizá ahí le dieran por ese detalle y no es el único el de las cuevas por ejemplo en la cueva en Muncie en la cuidad de Sarchinde donde en ese caso es la puesta del sol la que en el solsticio de invierno en la que el sol penetra hasta el fondo de la cueva así que podemos pensar que sí que eran unas cuevas especiales que suponían un cierto significado porque estaban pide esos límites en los que se mueve el sol en el horizónico en el sur de Francia hay entornes y de cuevas que tienen pinturas puestas pero solo las tienen si la puesta del sol del solsticio de verano entra por la puerta de la cueva hasta el fondo tal vez como en el caso de la famosa cueva del asco entonces podemos pensar que la gente en esa época aunque no han dejado de tener nada escrito pues sí que percibían que había cosas especiales en el cielo lo que no sabemos es cómo las interpretaban si les interesaba de alguna manera más que para señalar cuevas especiales no se le daba ningún uso no sabemos tampoco por ejemplo si esos puntitos que hay encima del toro significaba que habían identificado un grupo de estudios que se llaman las pléyades que se ven muy fácilmente tras noches oscuras fuego por ejemplo esa lista de puntitos que se encuentran en la cueva del castillo en Cantabria no sabemos si podría representar una de las constelaciones que se ven en el hemisferio norte que se llama la corona boreal son cosas que nunca sabemos cuando llegamos al neolítico las cosas cambian un poco porque ya tenemos la agricultura la ganadería las poblaciones se sedentarizan y al simbolitario por lo tanto construyen sus pequeños monumentos o tumbas y las construyen de cualquier manera no es tratan de dar algún significado o algo simbólico o algo así pues bueno haciendo estudios de centenares de tumbas en la crisis o ibérica se ha encontrado que a lo mejor están orientadas hacia el este de hecho están orientadas entre el solsticio grande y el solsticio de invierno e intervalle porque parece algo premeditado la sobreditada en esa dirección quizá porque el este es donde sale el sol eso significa querer nacer a lo mejor las tumbas intentaban darles un sentido en esta gestión bueno en fin con las tumbas con los centenares podemos hacer estudios estadísticos pero creo que cuando tenemos un solo monumento de ánimo hay una cosa más complicada podemos pensar que está orientado con respecto a decir este cierto hito astronómico pero no estamos seguros o simplemente lo han orientado así por casualidad podemos estar sobreinterpretando si creemos que está orientado en una manera astronómica la cosa es un poco complicada a veces es el terrenso el que permita cómo va a ser un documento antiguo a veces es sí puede ser un solsticio puede ser la salida de las preñas en la parte del cielo para la mente de los santos porque me sale de las preñas o las de lo bien con un sitio en el caso de Stonehenge es paradigmático porque es el que más se ha estudiado el que más se ha hablado el que más se ha escrito quizá demasiado y se ha muchas veces yo creo que sobreinterpretado ¿por qué no digo eso? porque bueno no es un monumento que se construyera de golpe se tardó mil años en construirlo se empezó a construir en un año tres millón acabaron hacia el año mil y durante cuatrocientos años más lo siguieron usando tenemos que pensar que en esos mil cuatrocientos años la gente que lo construyó tuvo las mismas motivaciones con la gente que lo usó tuvo las mismas motivaciones fueron los mismos tenían los mismos rindos los mismos las mismas ideas acerca de para qué podía ser algo así pensamos que de mil cuatrocientos años lo que ha construido prácticamente desde la ley de los romanos hasta ahora es mucho tiempo de mil cuatrocientos años ¿no? hoy en día se piensa que era un sitio ceremonial donde se concentraba antes de las reuniones y quizás incluso bastante lejos porque es bastante impresionante del lugar y si hay alguna orientación astronómica que se le supone es la orientación hacia la salida del sol en un sostén del del año ¿por qué? pues porque tanto la orientación general de este tipo de la dur de la parte interna como unas piedras que hay en la parte exterior así parece indicada pero más que eso no no se puede decir y hay gente que ha encontrado allí de todo de todo de todo de eclipses y bueno todas las cosas muy malditas pero todo eso hoy en día ya está absolutamente descartado la arqueoastronomía que es esa ciencia digamos de entender estructuras antiguas y la parte astronómica que pueden tener actualmente es muy distinta a la de hace unas cuantas décadas ahora se utilizan métodos muy rigurosos de datación de interpretación de representación del cielo antiguo porque ahora podemos representar cómo era el cielo en aquella época tres mil cinco mil años atrás ahora los estudios se hacen por el método científico es decir se buscan datos más que expectativas y se trata de interpretar con discusión con debate entre los distintos astrónicos y además es algo que mezclan distintas especialidades ya no son arqueólogos que no tienen idea de astronomía intentando interpretar eso no son astrónicos sin idea ni idea de arqueología intentando interpretarlo ahora son arqueólogos astrónicos etnólogos se trata de la geología forense para las elecciones ahora es algo mucho más completo pero no solo eso ahora no solo se estudia un monumento ahora se estudian todos los que podía haber no solo el ejemplo más paradigmático y no solo en Europa sino en todo en arqueoastronomía hay una ciencia que engloba construcciones que pueden tener o no una parte astronómica en todos eso ha tenido muchísimo la verdad que uno lee algunos artículos de hace 30, 40, 50 y nos echa la mano a la cabeza de lo que decía la gente aparentemente seria todo cambia cuando se inventa la escritura a partir de ahí ya tenemos explicaciones tenemos unos textos claro que primero tenemos que descifrar las lenguas y luego interpretar a lo que quieren decir que no siempre es una cosa clara no tienen por qué estar expresándose de la misma manera que nos expresamos nosotros la escritura la escritura es muy larga independiente en muchos sitios hace unos más de 5.000 años se inventó en Mesopotamia y en Egipto mucho más tarde en los 2.000 años más tarde en China por fin se fue una escritura completa en la India aún ya menos más tarde así que vamos a empezar por la razón que vive la escritura que serán las astronomías documentadas más antiguas o sea por Mesopotamia y Egipto la astronomía en Mesopotamia llegó a ser capaz de realizar predicciones de eventos astronómicos eso no fue fácil tardaron siglos y siglos tuvieron que acumular observaciones durante mucho tiempo tuvieron que desarrollar matemáticas no fue algo de un día para otro además se les tuvo que ocurrir que los fenómenos astronómicos se podían predecir eclipses o apariciones de planetas y demás ellos lo consiguieron en el tercer milenio bueno estamos hablando antes de Cristo pero no en Mesopotamia se empezaron a realizar observaciones tratando de clasificar los objetos que viene al cielo más clasificaciones un tanto idiosincráticas por ejemplo a las estrellas que parecían moverse por la noche y todas las juntas los sumerios las lavaban ovejas ovejas domesticadas como un rebaño en cambio los planetas que se mueven de una manera rara se llamaban ovejas salvajes bueno ya vemos que de una determinada manera eso con el tiempo fue cambiando la manera en que lo veían fue cambiando las motivaciones de los propios gobernantes a la hora de interpretar o de utilizar lo que había en el cielo y por ejemplo empezaron a asignarse a los planetas dioses que eran personificaciones de dioses pues que todavía nosotros hacemos Nabú el dios de los escribas es la que ahora llamamos Mercurio el dios romano y Vistar la diosa de Lavor ahora la llamamos Venus Nervalde el dios de la guerra ahora llamamos Marte Mardur el principal dios babilónico ahora llamamos Júbide ahora llamamos Romanos y Minurta el dios de la agricultura ahora llamamos Satur bueno no nos ha producido mucho seguimos utilizando nombres como personificaciones de dioses en los nombres de los planetas también en Esopotamia muy pronto empezaron a utilizar calendarios ¿y cómo establecer calendarios con lo que puedes observar? ¿qué observaba en ellos? pues dos arcos astros más con espivos la sol y la luna la luna cambia muy rápidamente en 29 o 30 días 29 y 20 de hecho pasa de una nueva luna a 9 pues eso podría marcar una unidad que vamos a llamarle mes el año es decir el ciclo de las estaciones son 35 días y 5 o 4 el problema que no es un número entero de lunas así que lo que hacían ellos es decir bueno este año va a tener 12 lunas y cuando parecía que era cosa descuadra con un poco decían vamos a añadirle una o una más intercalaban una luna un edificio tercera luna así que había años con 12 meses y en los que 13 meses ahora en lugar de intercalar un mes intercalamos un día lo que haremos el 19 de febrero este año precisamente más práctico cuando hay un lácteo descuadra bastante pero bueno es lo que hacían en aquella época y así fue en la mayor parte de las últimas casi todas empezaron con calendarios lunis a la hora en el segundo milenio hay una gran cantidad de textos escritos en un informe por supuesto que acabaron culminando una colección de presagios que son con sardina 70 tablillas que constituyen el llamado enumán en el que hay una gran cantidad de presagios en los que trataban de identificar fenómenos de la luna de la ciudad de planetas de reaparición de estrellas con cosas que podían ocurrir al rey o al reino en cuestión bueno también miraban las herramientas de animales y cosas así de la parte de las últimas el primer tratado astronómico de Puebla ya es del primer milenio esos cuantos también hay un tono compendio de lo que habían aprendido acerca de los periodos de las anhelas cada cuándo aparecían o desaparecían o las estrellas qué épocas eran visibles qué épocas dejaban de ser visibles demás pues todo eso está en ese tratado astrocrónico que ha llegado hasta nuestros días y que se ha destacado por supuesto de hecho en el primer milenio a.C. fue una época de una gran epidemia de la astronomía en el exocotáneo es una época en que realizaban observaciones sistemáticas de hecho en cuanto a 800 años estuvieron haciendo observaciones que publicaban luego o guardaban en unos diarios astronómicos semestrales de esa época tenemos la primera observación fiable de un cometa el primer eclipse lunar y no solo eso las primeras predicciones de eclipses lunares empezaron a compilar las listas de eclipses que son que ahora son muy intereses porque cuando intentamos ahora analizar el enlentecimiento de la rotación de la Tierra la Tierra cada vez gira más despacio nos sirven muy bien todas esas observaciones hechas por los batránicos bueno cuando cayó el imperio de Asilio y tiempo después llegaron los persas que se hicieron con Babilonia la astronomía floreció completamente aún más ¿por qué? porque fue en esa época cuando fueron capaces se les ocurrió la idea y la realizaron de predecir los movimientos de los astros eso es un cambio conceptual tremendo ya no solo es observar el cielo y ver qué pasa sino decir no, no yo voy a decir voy a calcular qué es lo que va a pasar y efectivamente ocurría esa predicción respecto a los celestes claro tuvo como contrapartida que dejaron de observar observaban menos porque ya lo podían calcular y a los astros los definen de Babilonia entonces ya no tenían por qué pensar en hacer predicciones para el rey sino que podían hacer predicciones para cualquiera podían hacer el calculito y calcular horóscopos para cualquier persona ahí fue cuando nació la astrología personal una astrología bastante curiosa porque predicían cuál era la intención de los dioses para una determinada persona pero esa persona podía porque si no se iba a ir mal solucionarlo mediante regrinos hacer sacrificios oraciones y demás y bueno así espantaba esos malos mensajes que podían llegar a ver todo y en Egipto ¿qué ocurría en Egipto? pues la astronomía de Egipto era una astronomía muy aplicada sobre todo al transcurrir del tiempo para los egipcios nosotros debemos la división de un día 24 horas y el año de 365 días tenemos relativamente pocos datos si los comparamos con mesopotamia ¿por qué? porque los deficientes que vienen son papiros que son biodegradables sobre todo se conservan los más recientes digamos del primer milenar de Cristo pero si tenemos edificios que están corriendo astrónicamente si tenemos abajo de nieves tenemos pinturas en techos de tumbas o en sarcófagos y ahí se va extrañando todo lo que uno pueda sacar del conocimiento de la astronomía en el cielo de todas formas se desarrolló menos que nosotros en parte porque sus matemáticas también eran más simples en parte porque tenían una resistencia cultural al cambio que les dificultaba progresar bueno ese largo oasis de más de 10 kilómetros que llamamos Egipto tenía unas actividades religiosas unas actividades agrícolas que dependían mucho de la astronomía es ahí donde la astronomía incidía mucho a ellos era muy importante saber cuándo se iba a inventar el libro por ejemplo necesitaban un calendario que les permitiera saber eso o predecir cuándo iba a producirse un grupo para los retos necesitaban las horas horas astronómicas a la hora de realizar determinados retos así que en eso se empeñaban sobre todo los astrogramos egipcios cuando los calendarios egipcios empezaron a establecerse muy muy pronto se sospecha que el primer calendario lunesomar artícola puede ser incluso del quinto milenio a.C. no hay escritura entonces es por indicios que pensamos que fue así es el calendario lunesomar se convirtió en pluriestelar en lugar de utilizar el sol como referencia se utilizó una estrella sírica la más brillante del cielo justo en el momento que empezó la escritura egipcia al final del primer 4 de mayo el 4 de mayo ¿qué significa eso? o lo siguiente hay un momento en el año en que esa estrella la más brillante del cielo no se ve durante 70 días más o menos y luego le reaparece al amanecer justo antes de que salga el sol esa reaparición del sirio es lo que utilizaban para saber si hacía falta en el décimo mes o no si en el dos décimo mes del año había aparecido el sirio ese era el último mes del año si no es añadir un décimo tercer mes y ahí seguro que aparecía el sirio y decir ese es el final del año ¿por qué era tan importante el sirio? pues porque sirio señalaba el inicio de la inundación del vino que era determinante para la agricultura y para la vida de los ejemplos a los barros del mundo pero los sitios eran muy prácticos y eso que podían servir esos calendarios que podían servir para la agricultura y que podían servir para los ritos religiosos que son el ritmo ligados a los lunas los primeros pascos que son los lunas pues ellos también utilizaban un calendario civil mucho más fácil mucho más fácil de manejar consistía en tres estaciones de cuatro meses cada una con treinta días cada mes y como con eso no llegamos a los trescientos sete cinco días pues añadían cinco días extras ese era calendario civil que utilizaban los antiguos ejemplos para los tiempos administrativos es mucho más fácil bueno pero hemos dicho que el año civil es de trescientos sesenta y cinco días y cuarto ¿qué pasaba? pues se les iba descolocando un poco ese calendario civil con respecto al año solar nosotros lo solucionamos porque ese taso de un cuarto acabó de cuatro años es un día en el libro civil de febrero eso no lo hacía pero tampoco les importaba mucho que se les fuera desajustando las cuestiones que administrativamente era muy práctico ese tipo de años en cuanto a las horas astrónomo no tenía la palabra astrónomo como los egipcios ellos decían a ese señor el que divide las horas del día y de la noche los egipcios dividían la noche en doce horas y el día en otras doce horas por la noche ellos medían las horas por la aparición de estrellas por el horizonte hasta donde yo sé cuando cuando apareció una estrella aumenta una nueva hora cuando crecía otra estrella no estrellas cualquiera las estrellas de referencia 36 estrellas las que tenían como referencia para hacer ese tipo de observaciones pues decían empieza otra noche lo más que observar en el horizonte siempre tienen sus problemas es más fácil que salgan los nubes ahí o que haya mucho por el ambiente y dificultad de la observación así que al llegar a la dimestría 20 dijeron bueno vamos a observarlo cuando la estrella de la referencia esté lo más alto posible cuando se disminen pero claro ahí es lo que uno no tiene referencias ¿cómo obtiene uno una referencia para saber que esa estrella de la referencia está justo en la dirección sur? pues bueno pues con un ayudante uno pone un ayudante justo al sur del astrónomo y cuando la estrella pasa con la vertical de la nariz del ayudante pues decimos ahora empieza el agua eso se solucionaba con la plomada y mirando la nariz del ayudante y las estrellas de la gente bueno afortunadamente hacia el siglo menos doce inventaron el doce agua y eso resultaba mucho más práctico que la nariz de la nariz y bueno los relojes de día como dirían las horas de día pues con relojes de sol relojes de sol los relojes de sol son aquellos tipo maldito tipo los que vemos a veces en las fachadas de unas casas en los que luego dividen el paso de las horas por el cambio de dirección de la sombra los relojes de sombra son aquellos en los que uno lo que viene es cómo se acorde y alarga la sombra a lo largo del día se utilizan estos tipos de relojes para el primer paso quizá lo más llamativo de los locos de la economía egipcia sea la orientación de algunos monumentos monumentos más gigantescos como son las grandes pirámides construidas en la de Hufo bueno que los queremos llamar Keops ahora se las llama Hufo Café y Mentora que son los nombres egipcios pues la orientación es casi perfecta construida en el año de los 1600 antes de Cristo han consiguido orientarla de manera que se desvía de los puntos cardenales en la viejísima parte de un grado un grado es muy poca cosa en la circunferencia de tener 360 pues la viejísima parte de un grado está realmente muy bien orientada la de Hufa está orientada con un error que es el doble y la de Hufa con el doble error de la dejada pero bueno siguen estando muy bien orientadas ¿cómo me sirve? pues todo eso todavía se descubre hay diversas propuestas es decir las que más se están considerando hoy en día es que pueden orientarlas usando estrellas circuncolares hay estrellas que giran alrededor de la bola y que se ven durante todo el año pues si uno consigue encontrar un mar como de Grecia tal que en aquella época cuando se construían las pirámides cuando estuvieran en vertical cuando uno las pudiera ver con una plomada una encima de la otra apuntaran justo al polo norte pues sabemos eso que estamos viendo el polo norte estamos viendo la frase el polo norte se cree que algo así pudiéramos usar para acolendar las pirámides todo un poquito por ahí bien pasemos a la astronomía griega aquí bueno me permiten que vea un poco si no me quedo mucho los venidos consiguieron que la astronomía fuera una ciencia que trata de describir el funcionamiento del cosmos es otra idea muy distinta ya eso trata solo de calcular de físicamente interpretarlo los filósofos en el siglo V intentaron explicar el universo en términos naturales físicos no como dioses o partes de dioses o cosas así como hacía el otro ellos por ejemplo ya en esa época tenían diversos argumentos independientes que les demostraban que la tierra era una esfera interpretaban la luz de la misma cuando reflejaba luz del sol reflejada en ella observaban observaban imbriises observaban la trayectoria extraña que a veces tienen los planetas en el cielo observaban cometas establecían calendarios luminosulares por supuesto en cada ciudad su calendario por supuesto también vieron que las estaciones tenían distintas duraciones conociendo en sí las situaciones que les daban información sobre el cielo y se empezaron a plantear la idea de eso cómo podía ser físicamente cómo podía existir todo eso las primeras teorías experimentales son de siglo IV y fueron tanto peculiares pensaron que la tierra era fija estaba en el centro del universo como no las estrellas estaban todas en una esfera gigantesca que giraba cada día dando una vuelta alrededor de la tierra y los planetas tenían que estar sujetos a una serie de esferas transparentes que estaban en el interior de la esfera de las estrellas pero claro para explicar esos movimientos tan buenos que tienen no les bastaba con una esfera que girara de una determinada manera necesitaban combinar varias así que aquí por ejemplo para Marte pues se necesitan cuatro esferas que tienen distintos ejes de rotación distintos periodos de rotación que combinados de una determinada manera pues les salía más o menos la trayectoria de Marte en el cielo se necesitan 26 esferas bueno los dos adivinos necesitan 26 esferas pero luego se dio cuenta que se me oye mejor ahora vale el ritmo de Císico y el estupre de Tágira trataron de darle mejor consistencia a todo el sistema y acabaron con cincuenta tantas esferas cristalinas como planetas sujetos a ellos pero los filósofos griegos estaban de acuerdo con él por ejemplo de la Cámara de Pontos decía pero como va a ser la esfera de las estrellas la que gira no es mejor que gira la Tierra que es mucho más pequeña o Aristarco de Sámos que decía seguro que es la Tierra el centro del universo no será el Sol el centro del universo y la Tierra se moverá con los demás planetas a su alrededor ¿cómo pudo llegar a Aristarco a esa idea que bueno que luego tenemos que esperar hasta Copérnico para que se aceptara pero bueno Aristarco era un geómetro muy hábil los griegos desarrollaron una generosía muy sofisticada y eso les dio ventaja en este color a los mesopotámicos por ejemplo a los loirónicos en cuanto al desarrollo de la astronomía en Grecia Aristarco de Sámos dijo bueno cuando la luna está en cuarto creciente si me fijo en el triángulo que forman el Sol, la luna y el observador eso es un triángulo al entango entonces si medido el ángulo sobre el cual vio la luna con respecto del Sol podría hacer un cálculo y medir la distancia de la Tierra al Sol en unidades de distancias lunares y le salió 19 este número se quedó así hasta Copérnico o sea que el Sol estaba de 19 veces más lejos que la luna y además en los escritos del Sol vemos que la luna tapa completamente el Sol a veces no del todo o sea que tiene un tamaño volado muy parecido la que sí que si está de 19 veces más lejos el Sol será que es 10 veces más grande bueno pues nada muy bien pero ¿y cómo se compara con la Tierra? ahí está por ejemplo bueno eso sería yo soy geométrico me voy a fijar en una eclipse de luna lo que vemos aquí brillante es la luna y está la sombra de la Tierra cuando va cubriendo la luna durante un eclipse de luna midiendo la curvatura pero cuando los dos poemes le llegó a la conclusión de que la Tierra es unas tres veces más grande que la luna y como el Sol es una vez más grande que la luna les sabía que el Sol es una siete veces más grande que la Tierra si el Sol es mucho más grande que la Tierra porque no va a poder ser un centro de lo diverso para hacer una conclusión al final bien en el siglo III empezaron a llegar a Grecia los textos mesopotámicos fue la época en que Alejandro Magno invadió la Mesopotamia entonces hubo intercambio de información intercambio de conocimientos se pudo la gente trasladar de un sitio a otro y llegó otra vez esa información y no solo esa información sino esa idea que se podría predecir los modelos y en el siglo II antes de Cristo es cuando los viejos empiezan con esa generación predictiva con la idea de los mesopotámicos con los datos que habían estado tomando en Babilonia y otras ciudades durante siglos y siglos y con la geometría que estaban desarrollando los crínicos que era mucho más potente que la de Médica de Babilonia entonces ahí tenemos por ejemplo Hipako de Miceo el más bellante de los astrónomos de la época seguramente el primero que tuvo un conocimiento profundo de la astronomía babilónica que publicó cantidad de obras de cámaras de estrellas inventó la trigonometría o sea aquí no había la trigonometría pues el culpable es igual dicen que quizá inventó la más imperfección del astrónomo el instrumento de lo astrónomo que no se coincidía muchísimo la época del islam y la Europa medieval también esa época es perdón la primera astrónoma de la que tenemos noticia cierta en la época que calculaba eclipses de luna y la visibilidad de esos eclipses bueno mucho más famosa de Simpatia dio cinco siglos más tarde que era hija de un astrónomo y una de sus contribuciones fue mejorar el uso de la astrónoma o sea no es posible que acabó trágicamente o no es posible ver la película Ágora de la menágua después del marco hubo como un lapso de tiempo que la astronomía griega o en el místico más bien parecía no avanzar hasta que llegó la figura inmensa de cada de la autonomía estoy publicando una obra que hicimos con el majestor que es una síntesis completa de toda la astronomía y todos los conocimientos astronómicos sacados de Babilonia de Grecia y de Beníns eso ya se publicó en la época del perro romano estamos en el siglo II además de ese libro que ha sido digamos la biblia de la astronomía durante siglos porque fue vigente hasta el siglo XVII y se utilizó en buena parte del mundo cercano al Mediterráneo pues también publicó algunos libros sobre astrología con tetralibros una especie de de la astrología y publicó unas tablas de mano para que los astrólogos puedan hacer cambios más rápidamente más fácilmente que no utilizando el alma de la majestu se explicaba cómo calculaban las posiciones de los planetas incluso se explicaba qué observaciones tenían que hacer para mejorar los parámetros y poder hacer mejores predicciones de las posiciones de los planetas a eso se dedicarían los astrónomos durante siglos en todo el mundo a mejorar esos parámetros de la majestu pero en el mundo crecorromano sí a los filósofos les interesaba la realidad o la física de los astros a los astrónomos los movimientos de los astros a los arquitectos el movimiento del sol para calcular la iluminación de los edificios pero a lo mejor protegiendo lo que pensaban los astros y es donde a muchos a una cantidad de astrólogos que se pusieron en la época de los romano la astrología había llegado a Grecia también después de Alejandro Magno en la que llegó a la astronomía en la astrología baleónica y luego en el peruano tuvo un gran sí con una diferencia con respecto a la astrología de los baleónicos la astrología vivienda consideraba la inevitabilidad de lo que he dicho eso venía por unas leyes del cielo entonces no se podía evitar por mucho que uno realizara en los nativos y sacrificios no se podía evitar lo que decían pues las astros es un matiz en cuanto a diferentes visiones de la astrología y bueno ¿y el universo? ¿cómo era lo inverso? si intentemos el universo que llega hasta donde las estrellas pues bueno el primer tipo intentó hacer una medida fue un chino desde nuestra era llamado Chen Xi que llegó a un serie de las estrellas hasta una 33.000 kilómetros de altura bueno hace un poco cerca ¿no? Ptolomeo llegó a la conclusión de que estaban unos 20.000 radios terrestres que teniendo en cuenta lo que se creía que era radio terrestre en aquella época pues vienen a ser unos 90.000 kilómetros de kilómetros que era una realidad considerable el ángel Fagani en el siglo IX hizo cabo los demás y le salió que iban a ser unos 125 millones de kilómetros donde están que la tierra a las estrellas ese es el valor que se estudió en las universidades europeas porque el libro de Alfargani fue traducido y se estudió a la final de la media en el programa bueno pues sabemos que las estrellas no están todas a la misma distancia están distancias muy diversas y que la estrellas que está más cercana está a 40 billones de kilómetros eso es mucho más grande de lo que vivía en aquella época bueno y acabamos de la vez vamos a seguir con astronomía en el islam a los árabes adoptaron la astronomía griega y helenística innovaron la organizaron y la transmitieron a los países de Alfargani es decir una palabra no se ha respetado bueno el islam empezó en el siglo VII rápidamente ocuparon parte de Oriente Medio Norte de Ágila y España y muy pronto empezaron a utilizar la astronomía en Valdá bueno todo Siria Egipto Persia ¿por qué? porque la necesitaban la necesitaban porque necesitaban checar el calendario el calendario en los humanos calendario lunar empieza cada vez cuando se ve el creciente lunar en el horizonte es un problema hay que observarlo no se puede planear por alteración así que ellos intentaban predecir cuando iba a verse en determinado lugar que se determinaba y ahí que les interesaba mucho desarrollar la astronomía en ese aspecto pero están las horas del pericario las horas de pericario son horas astronómicas la salida del sol la posta del sol lo del día y otros momentos en el día o en la noche eso también habría que previarlo de alguna manera para eso necesita calcular eso pero además hay que empezar hacia la meca entonces hay que saber esa dirección si no está meca cuando yo estoy aquí si no está en un hotel en un país musulman es fácil mirar el techo hay una flechita que indica la dirección que no puede rezar adecuadamente pero eso hay que calcular pero el cálculo del hachismo que es esa dimensión hacia donde hay que rezar eso es un cálculo astronómico también tanto concreto y luego aunque la astrología estaba en principio muy mal vista por parte de los clérigos musulmanes la gente seguía con ello así que otra de las aplicaciones en la astronomía en la cura del islam fue la astrología para eso todo eso había calcular tablas de posiciones planetarias sobre casos de sol sobre casos de la luna visibilidad de la luna y demás uno de los primeros en hacerlo fue al cubarismo ¿recuerda la palabra al gringo? ser culpable es al cubarismo que este recibió un libro que había un libro de la línea que había entregado como regalo al calífano y así aprendió un poco de astronomía empezó a calcular tablas y entonces en aquel momento se empezaron a buscar más información los árabes fueron buscando textos griegos esa astronomía que les venía de la línea en parte de la línea fueron buscando textos griegos para ir profundizando en el tema uno de los instrumentos que utilizaban a veces para ahorrarse cálculos era el astroécnico que les perfeccionaba muchísimo incluso hubo uno en español el astroécnico de Toledo del siglo XI que inventó un astroécnico que servía para cualquier latitud un astroécnico universal podríamos decir él también participó en unas tablas astroécnicas conocidas como tablas toledanas que no tienen nada a ver con las noches toledanas en fin la astronomía de Lisbeth se basó en el magistro de Tolomeo una obra cubre de Tolomeo pero con innovaciones con críticas porque le encontraban errores había errores inconsistencias pues intentaron perfeccionarlo y a Augustus y a Lourdes y a Chapit fueron introduciendo innovaciones en los campos que proponía Tolomeo pero además y eso es quizás lo más importante mejorar los parámetros observacionales ¿y cómo decían? pues inventando el observatorio astronómico moderno ¿y qué quiere decir con eso? pues un observatorio en el que había una serie de estrógenos incluso decenas que se dedicaban a observar a calcular a tratar de mejorar las teorías a calcular tablas a hacer catálogos de estrellas a enseñar y todo eso contando con infraestructura tenían una infraestructura que eran edificios eran instrumentos algunos de ellos muy grandes biblioteca tenían a veces trenta y miles de documentos y enseñaban en sus madrases enseñaban astronomía a otros matemáticos o futuros matemáticos y a la astronomía los primeros los fundó el Califán al-Mamón en Badlá y Damasco se utilizaron durante un par de años porque una vez conseguido lo que pretendías lo que daban las estrellas calculaban los parámetros de los planetas y demás pues ya no tenía sentido seguir a veces que se les acababa el dinero simplemente en el siglo XIII bajo la iniciativa del astrónomo Amtussi se construyó en el norte de Persia el de Maraga con muchos instrumentos con cantidad de astrónomos creo que tenía como 15 astrónomos y de gran cosa con 100 estudiantes tenía 400 y 100 documentos y duró muchos años incluso me dio el que lo había promovido no sé si la Califa en la edad la cuestión es que no dio ese y el observatorio sirvió durante el décadas sirvió como ejemplo para el que fundó Ulubeck que era un sultán mongol un nieto del Temico de Tamerlán que en Samarkand fundó un observatorio que fue más que salvo de la época en él él trabajaba el propio Uruguay y enseñaba en el mamagrasa se le considera el mejor observador del siglo XV el observatorio de Samarkand disponía de un edificio de tres plantas muy grande con diversos instrumentos en particular un cuadrante de 40 metros de radio si vamos a Samarkand todavía se puede ver los restos de ese cuadrante funcionó dentro de una serie de años ahí se formaron decenas de estudiantes la cosa quedó un poco mal cuando los religiosos decidieron quemar el observatorio el infante de un beco aprovechó para mandar asesinarlo pero no se perdió todo porque los libros los catálogos y todo el conocimiento que se había conseguido allí pues los propios astrónomos de Cuba se lo quemaron y a sitios donde la astronomía podría ser parecido sin tanto problema bueno en Estabú también se fundó uno promovido por el gastrón pandil pero se duró muy poco porque muy pronto los religiosos de Estabú dijeron no que se va a usar para cuestiones astrológicas esto es pecado así que lo destruyeron acá de tres años en fin habíamos dicho que ya al fin de la edad de oro de la ciencia árabe vemos pues que lo que se había sacado en desopotamia pasó a Grecia también a la India Marís fue reelaborado sobre todo en Grecia fue reelaborado mejorado de ahí pasó al Islam el Islam fue mejorado aún más y de ahí llegaría a Europa cuando la astronomía del Islam estaba ya en decadencia y Europa entraba en el fin así que ahí continuó el progreso pero bueno antes de eso ya hablamos de la India vamos un momentito a la India la astronomía de la India fue un poco en su libre salvo eso sí por desarrollos matemáticos y porque transmitieron la astronomía la propia y la de los griegos a otros al principio el desarrollo inicial seguramente fue autóctono pero muy pronto se empiezan a notar influencias en los propios cantos en himnos como las vedas y demás ya hay frases que están copiadas del mundo latino que salta la India de Babilonia en el siglo XX antes de que he visto la influencia de la astronomía de Babilonia es aún mucho mayor ¿por qué? porque llegamos persas que no eran parte de la India y con ello llegan también sus conocimientos astronómicos aún más en el siglo III aquí llegó Alejandro Magno hasta la India y con el tiempo se estableció Comercio sobre todo en la poca de la romana que no solo uno pasa bienes sino también traspasa de un lugar a otro conocimientos de hecho en el siglo II hay también una influencia por el grande la astronomía herenística en la India y en el siglo III llega la astrología de los herederos que se mezcla con sus propias ideas astrológicas pero la astronomía cristiana es la de impar no la de todo de aquí y en cualquier caso en esos primeros siglos de nuestra era lo que utiliza la India es una combinación extraña de astronomía india astronomía griega astronomía mesopotámica una especie de batibujillo que es algo bastante típico de la India la India es muy sincrética va incorporando cosas y cosas han llegado hasta 3 millones de dioses ahora se incorpora dioses pero bueno con la astronomía pasa un poco lo mismo a partir del siglo VI hubo alguien que dijo bueno aquí hay que poner un poco de orden y fue considerado su primer astrónomo brillante que publicó un par de obras influyentes aunque digamos comparados como de todo un libro eran muy simples pero bueno el Arriba Tion por ejemplo es un libro escrito en verso un libro estómico en verso soldados tiene una ventaja porque si uno lo lee pues es más fácil de recordar el contenido pero por tal parte también es mucho más difícil de interpretar sobre el libro al siglo siguiente Vashkara escribió unos libros así más divulgativos pero eso no era muy digamos no era lo que uno podía esperar Brahmaput en cambio y de esos libros más elaborados seguían siendo no muy buenos pero sí eran bastante más elaborados y fueron llegando a países de alrededor llegaron a toda Indochina a Tempán al Tíbet a China y como hemos dicho la vida a Islam los contactos con gastronomía que tuvieron en Grecia y en Arabia fue a través de la India ¿por qué no se desarrolló mucho la gastronomía en la India de manera que impactara en el desarrollo de la gastronomía mundial? pues porque sus objetivos eran muy limitados eran el calendario y la astrología pero realmente era establecer todo un cúmulo de festividades cada día en la India se centra no sé cuántas festividades había que fijar esas festividades para eso pues había que hacer todo una serie de cálculos y luego se costaba la astrología planica ¿qué hicieron para mejorarlo? pues ir adaptando esa gastronomía que les llenaba de otros sitios de saludos que ellos intentaban hacer pero hacían muy pocas observaciones y no mejoraban los parámetros como estaban haciendo los astrónomos aéreas en parte porque ellos tenían un bloqueo en ese sentido a veces intentaban mejorar los parámetros pensando en ciclos de signos o algo así pero los sitios hacen todo algo grande de millones de años de ámbitos y no hay que pagar nada eso sí ellos utilizaron matemáticas muy distintas lo que les costaba en la India eran las matemáticas lo que hicieron fue desarrollar mucho la tecnología lo cual eso benefició eso sí al desarrollo de la astronomía en otros lugares curiosamente llegamos al siglo XVIII y nos encontramos con una situación totalmente anacrónica se traduce con el majestu al sánscrito o sea un incisivo de retraso se publican amanaques que llaman alcambia son amanaques complejos como lo de las tramas toledanas que hemos dicho antes o las tablas del propio polonio que también en XV y XVI del retraso y el príncipe de alcastán Shabaijajsin II construye cinco observatorias en imitación en parte de Samarkand y en parte con instrumentos inspirados en la antigua tradición un de sus observatorios estaba en su capital en Haipú y ahora es en el gran atractivo turístico pero como observatorio tiene el mérito entre comillas de ser el último gran observatorio construido para hacer observaciones a un resumen sin telescópio telescópio se han alimentado y así es y así es y llegamos a China cuando llegamos a China siempre tenemos problemas no conocemos nada no forma parte de nuestro entorno cultural entonces podemos tender a pensar que en China han estado siempre muy atrasados o todo lo contrario que en China han inventado todo lo que es que nosotros no ha conocido todo antes y nosotros pero no nos hemos enterado bueno es un efecto de verdad en ambas cosas en primer lugar la astronomía en China se desarrolló con un profundo secretismo y por lo tanto cualquier avance que hiciera cualquier descubrimiento que hiciera antes que en otros sitios no llegue a esos otros sitios porque se quedaba dentro de China China era un país que vivía un poco como mirándose el ombligo y eso se ve en varias cosas es el estado del centro de cada estado con su frontera y en un universo cómodo ellos están en el centro de la humanidad eso es China el estado del centro de la humanidad bien ya tras la dimensión de la escritura empiezan a aparecer algunas notas que pueden interpretarse como algo astronómico en caparzones de tortuga en huesos luego en el primer milenio hay inscripciones un poco más claras en madera en bambú en metal incluso entonces esa astronomía que estaba allí los desarrollando ¿de dónde nació? ¿fue tóptoma también como en la India? es lo más probable que sí pero ha habido de todo el libro que ha dicho que a lo mejor aprendieron de la antigua India que aprendieron a lo mejor de Mesopotamia o así eso no parece bien claro que fuera así pero sí sabemos que funcionó bastante rápidamente la segunda mitad del primer milenio antes de Cristo hacían observaciones de clipses de cometas conocemos ya nombres de astrónomos los textos que publicaban tenía un calendario computacional de 365 días y cuarto computacional quiere decir que tenía una red para establecer cuando había que añadir el décimo de mes y también se cree que en esa época lo decía la gastronomía de Chama pero la gastronomía en China era una cosa de estado el calendario era muy importante para las labores étricas así que había que establecerlo de una manera contundente y sólo hacía en la corte se hacía en la corte un servicio de astronomía donde había un ejército de servicio de astronomía que era un capote importantísimo en la corte de los chinos no tenía una astrología porque entonces una astrología que abaracaba todo el país como luego contaré y lo que sí les interesaba mucho precisamente para esa astrología eran los perú y los pasajeros algo que otros pueblos de los que hemos hablado hasta ahora casi que tenían una deuda para los chinos era importantísimo cuando ofreció una estrella nova o una supernova eso llamaban estrella limitada cuando ofreció un cometa dependiendo de la forma de la cora lo llamaban estrella angustiva estrella escoba estrella amarga bueno hasta 18 tipos de estrellas tipo cometa digamos clases de clasificar la astrología era un dato particular para los chinos cielo y tierra estaban completamente unidos desde el punto de vista de fenomenología de hecho el cielo donde venía en toda una serie de regiones en las que estaban representados los altos cargos de China los gobernadores las distintas regiones del país y si ocurría algo en algún lugar del cielo podía pensar que a ese lugar o a esa persona que le correspondía lo que estaba ocurriendo ahí el sistema no el sistema escoge pues podía repercutir en esa persona o en ese regione del país y al contrario el emperador lo que tenía que hacer por ejemplo era mantener todo muy en orden porque si se descontrolaba algo eso repercutiría en el cielo que se descontrolaría el cielo así que habría que ser tremendamente cuidadoso con todo ello por supuesto por supuesto con una cuestión de estado era estar dentro del calendario por supuesto y con que habría que hacer ese tipo de observaciones por esas cuestiones que podían ocurrir en el cielo pues fueron estableciendo observatorias primero que tenemos constancia clara seguramente unos o dos antes pues es el siglo I tener observación imperial cuya dedicación era y a eso se dedicaron los chinos desde mucho tiempo antes nos cobró mucho rigor a tomar menta de todos esos fenómenos raros que aparecieron en el cielo que luego tenían que interpretar y llevarlo al emperador así que como el emperador a veces no se fiaba mucho de los astrónomos o a lo mejor iban a contarle ahí lo que él quería oír y le contaban que todo iba a ir muy bien etcétera y no se fiaba mucho de eso en la dinastía a la pan lo que hicieron fue que hubiera al menos dos equipos independientes que llevaran la información y los presagios digamos de manera que los de la plan de manera distinta informaran al emperador pero como todavía es como decía más adelante ya en el siglo XI lo que hicieron fue mandar dos observatorios en sitios distintos a que hicieran las situaciones independientes hicieran sus interpretaciones independientes y lo comunicarían al emperador por supuesto los astrónomos que hacían en el comercio realmente para la misma información y eso que tampoco servía de mucho pero no cumplían las apariencias influencias que hubo en la astronomía china pues antes de nuestra era hay una posible influencia babilónica pero que no está todavía totalmente demostrada lo que sí hay la parte del siglo XVII es la influencia india que han dicho que los libros de Ayabata de Ayabata de Ayabata de Ayabata llegaron allí pero no solo llegaron menos llegaron también en la astronomía de hecho que había tanta desconfianza en los astrónomos chinos que a veces importaban astrónomos de la India o de Tersia para supuestamente más fíales y que traían unos conocimientos nuevos para poder contrastar mejor con las evaluaciones de los autóctonos hace el siglo XIII y en adelante lo que se nota en China se influencia en la astronomía musulmana se juntaron observatorios incluso un servicio de astronomía musulmana en la propia China fue cuando se fundó también el observatorio de Beijing y el observatorio de Beijing desde el siglo XV trabajaron las astronomías musulmanas y por fin justo al empezar el escenario de Chile llegaron los europeos los misioneros jesuitas que llegaron allí con libros de texto muy sofisticados con un conocimiento de la astronomía que sorprendió a los astrónomos chinos y se hicieron uno tanto lugar que estuvieron dos siglos ahí interviniendo y llegaron incluso el jefe del servicio de astronomía china por otra parte los astrónomos europeos que estaban allí los jesuitas lo que hacían era recopilar toda la información esa recopilación de información milenaria que habían acumulado los jesuitos y lo iban mandando para todos lo cual ha sido una cosa muy importante porque la contribución más importante a la ciencia a la astronomía moderna digamos han sido todas esas observaciones antiguas detalladas los bomberos y señales de estrellas novas supernomas crípses cometas incluso de meteorólogos marchas sonales a flores coreales que ahora nos permiten hacer estudios también a muy largo plazo identificar a los restos de supernomas y supernomas que fueron observadas allí en China o en los países iméntropes que fueron los que fueron influyentes por el mundo o sea Correa o Vietnam ¿Mientras no tener Europa queda? pues no hay cosa en la alta de la media no hay una necesidad y en la baja de la media pues empezaron a aprender de la astronomía de otros claro al principio tras la caída del imperio romano occidental pues ¿Para qué interesa la astronomía? pues para el calendario se usaba el calendario juliano pero estaba el calendario litúrgico el calendario litúrgico es uno que bien establecido por el camino de Pascua y se hace y se va fallando dependiendo del inicio de la primavera y de las fases de la luna algo había que observar para fijar esas dos cosas luego en los monasterios las horas de los rezos iban ligados también en instantes astronómicos las vigilias de la noche en el caso de la ardilla y demás y ahí se creó la cosa ya en el siglo XII cuando los cristianos van reconquistando aunque la palabra reconquistación que no se está en duda pues iban ocupando la península ibérica empiezan a tener las primeras traducciones del ágave al latín de obras que son obras de los griegos o obras de los propios ágates que van llegando a no solo la España que sus traducciones han de ir a la puerta de Europa entonces empieza ese aprendizaje del que he comentado en el siglo XIII se empiezan a publicar los primeros textos de los astronómicos de los pueblos europeos muy sencillos eso sí incluso algunas tablas unas tablas criamos alfonsíes calculadas en la corte de la fosa de Simón Sávion que duró un gran predicamento de Europa durante siglos bueno mucho más en Europa que en España como es natural en el siglo XV además aparece la imprenta de caracteres nóminas eso supuso una revolución tenemos por ejemplo se imprime que también en Texas también se imprime es la nueva teoría de los planetas de la austeridad como peor que es un libro ya sofisticado que se utilizó en muchas universidades de la antigua es un libro impreso impreso significa que no se ha tenido que copiar introducir errores en la copia saltarse el pan fue un error y cosas así sino que todos los libros son iguales todos los libros como se pueden pedir tiradas grandes salen mucho más baratos y por lo tanto se puede difundir por todo de algo pues puede llegar a muchos más estudiosos y puede llegar a las universidades eso cambió totalmente el panorama de manera que llegamos al siglo XVI y la astronomía europea había alcanzado el nivel árabe de unos siglos atrás los estadounidenses europeos tenían los conocimientos los medios y la capacidad de progresar por sí mismos en un ambiente social y económico propicio para ello tenía otra burguesía de desarrollándose la vida urbana y otras cosas como la imprenta el corredo internacional de los intercambios de saberes de manera que estamos justo a punto de que se produzca esa revolución de la que nos ha llegado a Miguel Santander con todos los días muchas gracias ha sido un viaje fantástico por el que nos ha llevado a jugar a través de la historia y el programa de la que es muy interesante entonces ahora es un poquito tarde son las ocho y veinticinco si alguien tiene que salir que no tenga problemas y que salga y si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario pues de su momento venido me responderá allí te lo hice no el desarrollo que hubo en América pues la astronomía en América fue completamente independiente de Europa entonces yo lo que he querido es contar la parte que culturalmente nos es más próxima y de toda una serie de culturas que estuvieron relacionadas entre sí que hubo intercambios de las unas a las otras como me he empeñado en ir contando continuamente por otra parte he dado solo unas pinceladas cada una de esas astronomías que he contado se podría hablar muchísimo pero pero bueno había que meter miles de años de historia en 50 minutos y ya ahí no cabe que son en América ni los Incas lo siento yo era parecida no es que lo explicara sino simplemente que me confirmara si en África ha habido también algún tipo de estudio astronómico y tal lo digo porque en algunos por ejemplo en el país Dogon sí que hay sitios donde se ve como que hubiera habido algún tipo de estudio sobre los planetas y las estrellas entonces no sé hasta qué punto bueno el problema principal en África es salvo al norte por supuesto es la falta de escritura si no está escrito no está documentado y si no hay pictogramas bajo relieve restos de algún tipo pues es muy difícil de saber por otra parte muchas de las culturas de África cuando entran en contacto con nosotros nosotros mismos las hemos mediatizado entonces lo que se puede decir en el país Dogon por ejemplo no sabía hasta qué punto es lo que ellos querían decir porque llegó alguien francés les estuvo diciendo una serie de cosas entonces ellos pudieron reinterpretar lo que les decía ese francés a su manera para adaptarlo a su cosa de visión entonces ya les alteró ya no no es una noticia fresca sino que una información fresca sino que ya está alterado entonces el caso de África es bastante más complicado ¿alguna pregunta más? yo quisiera a lo mejor sobrele un poquito lo que has dicho en la Edad Media esa tarea que al final no era muy creativa que se hizo transmitida en los monasterios y transmitida en España y que fue sumamente importante el ir traduciendo todos esos textos del árabe que a su vez tenían toda la sabiduría de los londríacos entonces eso parece que no fue muy importante la Edad Media para la ciencia en general pero simplemente esa contribución ya y que se hizo un gran medio de España a mi manera de ver fue una gran tecnología enorme ¿alguno otra pregunta? ¿alguien al fondo? y dar las gracias a la conferenciante la charla también y también su respuesta pero quería preguntarle la astronomía y se abrió muchísimo la navegación y viceversa bueno hay una parte de necesidades de la navegación que pudo impulsar el desarrollo de ciertas técnicas astronómicas eso sin duda la astronomía no se ha desarrollado porque sí sino se ha desarrollado ante unas necesidades en general y una de las necesidades que se planteó en un último momento cuando los portugueses o los españoles empezaban a explorar el mundo fue establecer una aplicación de la astronomía aeronáutica que significa incluso diseñar aparatos para ello diseñar tablas adecuadas y métodos para facilitar por ejemplo saber dónde está abajo con eslada y sobre todo la longitud en el mar entonces eso implicó todo un montón de desarrollos de los tecnologías de los los navegantes aportamos mucho a la astronomía consultando el cuaderno de litana o la tira eso no estoy seguro eso no estoy seguro no sé a esconderse la tradición la tradición o las religiones influyeron en el desarrollo de la astronomía desde el hecho de la existencia o no existencia de Dios generaba algún tipo de conflictos entre los creyentes y los que no querían y eran simplemente implícitos de los que estaban viendo los que estaban desarrollando ¿Hubo algún tipo de condicionamiento a favor o en contra? No, no creo yo creo que las cosas estaban separadas de alguna manera y complementarias en otras por ejemplo las religiones necesitaban establecer como he dicho unas festividades ligadas a fenómenos astronómicos porque eso parece que les da como más entidad pues bueno nosotros participaban en eso de establecer un método para capturarlo para observar lo que fuera lo que fuera a marcar eso o las obras de telegarias como hemos dicho en distintas tradiciones o con el de nosotros por lo mismo entonces quizás donde podría haber más conflictos es en la cosmovisión en cómo ver el universo o la cosmogonía cómo se ha creado el universo ahí podría haber un poco más de conflicto pero en ese otro tipo de cuestiones no salvo en el momento en que alguien quisiera justificar cosas de los libros sagrados en base a justificaciones de otra naturaleza más físicas o más astronómicas y ahí podría haber un cierto conflicto pero en general antes de estudiar la propia con el ego sentada con una iglesia ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Yo, Alguien Chuperén hablábamos de la astronomía telegónica que claro que en gran medida la historia de la astronomía en la mayor parte del tiempo es sin telegónica porque eso tiene 410 años el astrolabio del que nos has hablado se llegó a aumentar hasta el 17 pero qué instrumento se utilizaba para observar Estas culturas, aparte del astrolabio, si nos puedes comentar un poco más que tiene importancia. El astrolabio utilizaban para observar, pero también para calcular. Luego utilizaban cuadrantes, por ejemplo. Cuadrantes murales, que antes, como he dicho, yo no tenía hasta 40 metros. El radio, pero más grandes y más precisaba. Utilizaban mucho torres, como un nómulo, como un palo clavo del sol, para ver la sombra del sol. Pero dispuestos de tal manera que lo que permitían ver es la longitud de las sombras por lo largo del año. Y así podían medir en qué momento la sombra era mínima. Y por tanto, que ahí se acaba la duración del año. Luego utilizaban esferas radinares, que las podían usar como objeto pedagógico. Era una esfera radinares, era un artefacto con una serie esférico, con una serie de círculos, que intentaban representar círculos del cielo. Entonces se lo podían utilizar tanto para observar como para demostración pedagógica. Se utilizaban, luego ya en determinado momento, por supuesto, sextantes, varas de llamó, cosas así. Entonces se utilizaban un tipo de instrumentos dependiendo de la aplicación. Es una aplicación muy precisa, pero hay instrumentos en general muy grandes. O sea, para la navegación, por ejemplo, pues eran instrumentos ya portátiles, mucho más preferidos. Pues hay una variedad de instrumentos. Los egipcios, por ejemplo, utilizaban uno que era coger un troco de una pava, de una bombilla, cortarlo, cogiendo un egipto. Y eso, este instrumento, ¿qué? Por lo tanto, lo utilizó para hacer ese instrumento. Creo que a este efecto tiene muy diversos, pero genial ese instrumento. Increíble que con ese instrumento de movimentario se llegase ese instrumento de conocimiento. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, yo les emplazo aquí para la próxima conferencia, que es el día, ¿sabes? El día 18. El día 18. Porque es la que nos hablarán del tratamiento. Muchas gracias por su asistencia y les damos otro fuerte aplauso.